Impresionante la gente de Cúcuta Peñalosa 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 Uno está acostumbrado a ese... Peña 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 Llevan las levantadas Para marcar el apoyo A un equipo muy joven Que se viene para la casa Peña Peña Veña Peña 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 De cara de desesperación Está nervioso ¿Cómo como que entró otro jugador? Entró otro jugador Entró Leandro Vargas La otra mule ahí está ahí está ahí está pegante está en la cámara dice que lo come gol el gol del empate para que vean uno solo llego que pasa peña peña apriete alejandro a acomodar la cancha apriete a Vargas esa vaina que no quiere acomodar la cancha mírelo vemos a aleandro Vargas peña peña hoy si el Chueco Ferrer el Chueco Ferrer quiere convencer a la hinchada pero no lo ha logrado el Chueco Ferrer si esta celebración el gol del empate dos el partido yo estoy tapando como va hasta el momento corrido un partido difícil como se sabía es un rival que muy difícil por ahí se cometen un par de errores infantiles que le cuestan que se los atribuimos a Diego por ahí se cometen un par de errores que no le vamos a echar la culpa para la siguiente parte mejorada tiempo sin aparecer con la camiseta del Cúcuta y 173 años de qué? de desbundado o qué? de la barra